para presentar el mensaje. Dice que a estos medios de comunicación en sus diversas formas tienen un valor fundamental para la sociedad actual. A estos medios se les atribuye la formación de las culturas en masa, la generación de nuevas tendencias sociales y actitudes políticas. Dice que los medios, hermanos, nosotros los podemos usar como unas oportunidades, pero no dejemos llevar por los medios. Entonces, va a seguir leyendo para entender cómo los medios no nos pueden abastar. Esta es una época muy emocionante para vivir y ministrar, pero recordemos Lucas 12, 48. A muchos se les da, también se les pida mucho. Los adventistas del séptimo día tenemos un gran privilegio de tener mucho conocimiento a través de la escritura y los escritos de espíritu de profecía. Pero miren lo que sí dicen. Como comunicadores, somos administradores que daremos cuentas por las oportunidades con las que el Señor nos ha bendecido. Y siendo honestos, creo que en la mayoría de los casos, la Iglesia simplemente no está aprovechando al máximo las ricas oportunidades que la tecnología de la comunicación moderna nos está dando. Dice que no estamos aprovechando los medios. Todos tenemos, tú ves a Facebook y ves cuántos amigos, es una secuencia tremenda, de cuántos amigos tiene esa persona. Pero dice que no estamos aprovechando esa tecnología. Dice, nuestra generación tiene mejores medios que nunca y aún así no ha logrado alcanzar al mundo con el Evangelio. Es más, tengo la ley de la intención de que espiritualmente estamos perdiendo el terreno. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos acoplando a la tecnología, pero ahora estamos del lado de ahí, estamos desbalanceando el delgüenza. Por ejemplo, si... Vamos a poner un ejemplo, a ver si no se pone con Tony. Por ejemplo, si Tony tuviera Facebook y tuviera 100 amigos, aquí ni siquiera cabrían sus 100 amigos. Si me tiene que los invitados, o sea, no está murciando el medio. Dice, el ejemplo de Pablo como comunicador del Evangelio. Lo que hizo Pablo fue eficaz. ¿Me preparas el canto? Lo que hizo Pablo fue eficaz. Lo que hizo que Pablo fuera eficaz no fue su sensibilidad mercadológica, sino su devoción, obstinada por la comunicación de la verdad. Asumió el papel de embajador de Cristo y no de secretario de prensa. La verdad debía ser declarada sin ningún espacio para negociarla. Eso es lo que decía Pablo. Y el mismo Pablo escribió, me es impuesta una necesidad y hay de mí si no anunciar en la ley. Fíjate, Pablo, cómo lo veía. Pablo predicó el Evangelio tal como lo había recibido directamente del Señor, entregando el mensaje como una prioridad. Porque ante todo esto les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Ese era el mensaje de Pablo. Ahora quiero llevarlos a cómo realmente nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Veanlo de esta forma. Dice que el famoso arquitecto, tomen la atención a esta historia porque me gustó mucho. Dice que un famoso arquitecto británico, Christopher, dice que él fue el que diseñó la Catedral de San Pablo en Londres. Dice que iba caminando un día por el edificio en construcción y preguntó a varios obreros lo que estaban haciendo. Uno de ellos dijo, uno de ellos dijo que estaba poniendo ladrillos. No, estoy poniendo ladrillos. ¿Qué está haciendo? Estoy poniendo ladrillos. Otro dijo que estaba colocando las ventanas. Oh, yo coloco las ventanas. Dice, y otro dijo que estaba haciendo trabajos de carpintería. Pero dice que ninguna de estas respuestas era lo que Christopher quería escuchar. Dice que al salir de la construcción se encontró con un hombre que estaba haciendo mezcla. El chalán. Era el chalán que estaba haciendo la mezcla. Siempre son los chalán. Dice que este hombre estaba ahí todo con su gorro de papel. ¿No estaba haciendo su gorro de papel? Bueno, así yo trabajaba. Dice, haciendo su mezcla. Entonces le hizo la misma pregunta. El hombre levantó la vista. Levantó los ojos de su humilde tarea. El obrero respondió con orgullo. Señor, estoy construyendo una gran catedral. ¿Qué respuesta? ¿Qué visión de verdad? La mayoría de los obreros no veían más allá del trabajo particular que estaban realizando en ese momento. Pero ahí estaba un hombre que aunque estaba realizando un trabajo humilde, miraba más allá de la mezcla. Tenía una visión diferente de lo que estaban haciendo. Estimados, como comunicadores de la palabra, no estamos dando información de la salvación, sino presentando vida eterna. Cada que tú predicas, cada que tú hables, estás presentando la vida eterna. No somos verdaderos, vendedores ni comerciantes, sino emisarios divinos. Si tú no te has puesto como emisario divino, tú vas a tener problemas. Por favor, no moldemos nuestra comunicación del Evangelio Eterno para adaptarlo a nuestros oyentes o para producir una respuesta esperada. Debemos comprometernos con ser lo que Dios nos llama a no ser, como almacenadores de Cristo. Mis estimados hermanos, el desafío es que usemos los nuevos medios de comunicación para presentar el mensaje de salvación. Pero nunca debemos adaptar, nunca adaptando el mensaje para que encaje con el medio, sin usando el medio para presentar el mensaje, de la manera más clara, precisa y completa. Si somos fieles en eso, tendremos resultados nunca imaginados. Pero recuerden esto, que Dios nos bendiga en este gran desafío que tenemos, porque que mucho se le da, también se le pidera mucho. Hermanos, ¿puedes ponerme el canto, don Alejandro, por favor? La invitación, hermanos, es que aquí, como este, chaná, por haber, ven a cantar puestos de pie, por favor. La invitación, hermanos, es que aquí, como este, chaná, por haber, ven a cantar puestos de pie, por haber, ven a cantar puestos de pie. Amado y respondimos, seremos siervos y fieles del Señor. Sabemos del sublime compromiso, de ser embajadores de Jesús. Queremos predicar, de a Cristo imitar, decirle al mundo que pronto vendrá. Amado y respondimos, seremos siervos y fieles del Señor. Haz de ti un discípulo, quiero hacer tu voluntad. El que se oye a mi hijo pequeño, allí muchos conocen a Jesús. Tu pueblo está despierto y cuando vuelvas, millones viviremos con tu luz. Sabemos del sublime compromiso, de ser embajadores de Jesús. Queremos predicar, de a Cristo imitar, decirle al mundo que pronto vendrá. Haz de ti un discípulo, quiero hacer tu voluntad. Haz de ti un discípulo, quiero hacer tu voluntad. Amado Dios, querido Padre, en este momento, Señor, hemos entendido realmente que estamos creando un reino, un reino, Señor. Cada que predicamos, cada que hablamos de ustedes, Señor, estamos invitando a las personas a participar de ese reino celestial. Ayúdenos, Señor, a tener una visión diferente, Señor, y no ser trabajadores independientes, sino que a la vez todos unidos estamos jugando de edificios para gloria y honra. Señor, Jesús, les explico, Señor, que los guíe a donde están, que usemos los medios, Señor, Facebook, todos los medios que hay a nuestro alcance, Señor. No para adaptarnos a medios, sino para promover el Evangelio, que es vida, vida en abundancia, vida eterna para otros también. Señor, en Jesús, se lo pedimos. Amén. Amén.